Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 9 de noviembre recordaremos a la Beata Isabel de la Trinidad Nació en Francia y le costó mucho en su educación Y madurez personal acabar con el mal genio que tenía Esto le ocurrió tras la muerte de su padre A los 14 años hizo un voto de virginidad Poco después empezó a escribir sus revelaciones místicas o sobrenaturales A los 21 años ingresó en el convento carmelitano de Dijón Nada más que entrar se lo tomó todo en serio El ideal que guiaría su vida entera no fue otro que este Alabanza de gloria de la Santísima Trinidad Y crecer de día en día en la carrera de amor a los tres A pesar de su juventud ejerció y ejerce una gran influencia En la vida de las personas más sensibilizadas con el mundo de Dios Escribió varios libros Su contemplación, su soledad, sus arrebatos místicos Nos hacen ver su unión con Dios Trinitario Murió en el año 1906 A causa de una úlcera de estómago Subió a los altares en 1984 Este día se celebra la dedicación de la Basílica de Letrán Una de las cuatro basílicas mayores de Roma Catedral del Papa como Obispo de Roma ¡Suscríbete al canal!